La jueza Me desespera ver que una mujer joven, sana con una capacidad intelectual normal decida hacerse la vida difícil decide empantanarse, decide no crecer, decide no desarrollarse y decide arrastrar en esto a los hijos además porque eso hace ser mamá no es una relación sexual, ser mamá es para toda la vida es que no tengo tiempo para trabajar va a morir exactamente donde está entonces y insisto, usted no tiene nada que ver con su legítimo derecho a reclamar la pensión de alimentos, tiene que ver con usted como persona, como mujer para que salga adelante, para que crezca la sexualidad, señorita, la decide usted no la deciden por usted el tener hijos también es una decisión no es que uno se tropieza con el embarazo mientras va caminando en la calle lo mismo al terminar los estudios no tiene que ver con la condición social, no tiene que ver con la capacidad económica tiene que ver con las ganas de y el salir adelante también el salir adelante puede ser más fácil para gente con mejor recursos o más difícil para gente con menos recursos pero se puede ¿qué pasa en nuestro psicóloga Pamela Lagos? un gran tema porque hoy día lamentablemente y pocas veces se dice el embarazo está siendo tomado como el cololario de una relación estoy tan feliz contigo que te voy a dar un hijo como que fuera la guinda de la torta, mi hijo un estatus social hoy día yo soy mamá dentro de mi grupo de sociedad entonces merezco respeto una salida de la casa pero está haciendo mil cosas que no son la maternidad que no son el pensar en el otro el ver a ese hijo como una persona que va a depender de nosotros y por la cual nosotros tenemos que preocuparnos y procurarle a lo menos la necesidad básica bienvenida Pamela un gran tema que yo creo que hay que conversar con nuestra juventud, con nuestras con las mamás hoy día las mamás me refiero por ejemplo a la señora Laura y a la señora Gladys que son las que se tienen que hacer cargo finalmente de estos nietos que hoy día está siendo demasiado habitual que señoras por sobre 40 años se tienen que hacer cargo de los hijos que están naciendo de sus hijas adolescentes porque la hija adolescente tienen la guagua y siguen ahí el embarazo adolescente crece cada vez más en nuestro país y por varias razones entre esas muy bien como las que planteas tú cuando alguien tiene disculpe que la ponga de ejemplo pero es la realidad octavo básico no sigue estudiando las posibilidades de futuro se restringen cada vez más y ante eso el embarazo pasa a ser casi como la titulación lograr un estatus de madre lograr respeto dentro de la sociedad por ser madre y no lograr el respeto por haber logrado algo con mi vida en el fondo el coronario de la vida y él dice algo con mi vida pasa a ser madre es muy difícil tremendamente difícil que alguien quede embarazado sin querer quedar embarazado las personas son fértiles muy poquitos días al mes las mujeres y las mujeres y los hombres saben perfectamente que una relación sexual puede llevarte un embarazo por lo general cuando una persona o un adolescente o alguien queda embarazado de manera irresponsable es porque eligió hacerlo yo creo que es una de las primeras cosas que como sociedad tenemos que evitar esta cosa de la pobre niña quedó embarazada la embarazaron que es otra frase embarazaron ese hombre malo la embarazó acá hay una búsqueda de quedar embarazada y ser madre principalmente por el rango que te entrega ser madre porque es casi que un trabajo entonces pasa a ser no voy a trabajar y no voy a salir adelante porque me voy a dedicar a los hijos y a partir de ahí vamos estancando a los hijos los hijos de mamás que no han terminado el colegio tienen un 70% menos de posibilidades de terminar el colegio y ellos también o sea en el fondo lo que están haciendo es condenar a los hijos a tener exactamente la misma vida que ellas y como sociedad lo estamos avalando porque nadie abre los ojos porque simplemente decimos pobre niña que quedó embarazada a los 15 años cuando la verdad hay que asumir que por lo general eligen quedar embarazadas por una serie de factores sociales tremendos porque hay poca visión de futuro porque hay pocas oportunidades de futuro pero en base a todo eso hay una elección consejo para las mamás de hijas adolescentes para prevenir esta situación que la conversación porque todas las mamás de hijas adolescentes con las que yo hablo me dicen yo le dije cómo se hacían las cocuitas si la conversación no es solamente de la mecánica física no basta con explicarle que existe el condón y que existen las pastillas sino también hay que enseñarle la responsabilidad que implica la entrega de tu sexualidad a otra persona enseñarle que las relaciones de pareja implican una entrega íntima del otro y que uno necesita en eso tomar una decisión responsable acorde a eso las consecuencias las saben los adolescentes saben que pueden quedar embarazados saben que tener un hijo no va a ser fácil pero también saben que socialmente les puede entregar este estatus que buscan de madre acá lo que más ayuda a evitar el embarazo adolescente y lo que se ha demostrado en todos los países que la mejor forma de tener embarazo adolescente es la educación no la educación sexual solamente porque la educación sexual ya la tienen es la educación que tengan un norte que entiendan que terminar el colegio es la meta que después de terminar el colegio salir adelante es la siguiente meta y que su meta no sea ser madre para convertirse en esta graduación digamos otro tema importante en este caso fue el padre de este niño por el que se disputaría la presión de alimento que se encuentra recluido en un centro de rehabilitación Rodrigo él ha hecho un proceso de rehabilitación que él lamentablemente es poco común después de haber estado en situación calle ingresa hace ocho meses seis meses diez meses lleva en este centro de rehabilitación y lo pudimos ver en las imágenes bastante recuperado me imagino que en esto hay un rol importante de los padres detrás que es la gran diferencia con otros casos claro que sí la diferencia que tuvo Rodrigo fue que tuvo una familia que le dio la oportunidad que lo fue a buscar lo toma y que a partir de ahí ha hecho todo el proceso junto con él hay muchas familias que le dan la oportunidad y que nosotros escuchamos millones de veces que dicen yo fui le di la oportunidad y lo interné en un centro pero hasta ahí llegan cuando la familia se hace responsable y asume que esta es una enfermedad biopsicosocial que se llama está lo biológico está lo psicológico pero está lo social también y necesitan de lo social para poder rehabilitarse necesitan de la familia de los amigos de tener un equipo de contención no solamente los especialistas y eso es una de las mayores causas de por qué fallan los tratamientos internados porque las familias dejan de irlos a ver porque las familias insisto creen sobre todo y lamentablemente pasa mucho en los centros pagados en que creen que porque están pagando ese es el apoyo cuando en realidad el apoyo que se necesita es una familia que esté ahí todos los domingos que haga lo posible por hacerlo sentir acompañado que se alinee con los especialistas porque también ojo las familias ponen la cosa que los psicólogos llamamos las trampas no se alinean con los especialistas porque encuentran que si la comida es mala que pobrecito que lo tienen encerrado no lo dejan salir entonces empiezan un poco a hacer el trabajo al revés una familia que se alinea completamente con los especialistas son las que logran lo que han logrado ustedes hay una situación bien desbalanceada porque el niño tiene una mamá que se ha hecho cargo durante estos cuatro años y un padre que estuvo absolutamente perdido en las drogas y que por lo tanto poco y nada se podía contar con él ambos al minuto de conseguir los hijos fueron irresponsables aquí no hay defensa por ninguno de los dos ahora quizás hay una justificación en el alto consumo de drogas que tenía este joven y no así ella por lo tanto uno podría esperar una conducta más consciente y más responsable en ella que en él sin embargo hoy día la consecuencia es que tiene un padre que está en proceso de rehabilitación que quiere que se espere el tiempo necesario para poder trabajar porque evidentemente estar en ese centro le impide estar trabajando y tener ingresos y unos abuelos a quienes la señora Bernardita tiene todo el derecho del mundo a exigirle que cumplan con la obligación del padre que el padre no puede cumplir en este minuto estos abuelos han hecho una muy buena pega con su hijo buena pega con don Rodrigo han estado lo han apoyado sin embargo el trabajo con el nieto no ha sido nada estable pasan muchas épocas en que ven y no ven a este nieto yo entiendo quizás que todas sus energías estaban centradas en su hijo y así es como tenía que ser finalmente si Rodrigo está bien su hijo también va a estar bien había algo urgente había claro y claramente es el mejor camino para ayudar al menor es sacar al papá de las drogas y hacer eso sin embargo durante todo este periodo no han tenido una labor constante de apoyo a este nieto no lo ven seguido lo ven a veces después pasan meses sin verlo y en este caso en especial es súper necesario yo yo entiendo que a lo mejor la señora Bernardita en un intento no sé de hacer las cosas ha tenido un intento de hacer las cosas bien pero a su manera quizás es tremendamente invadura sin embargo no ha estimulado a este niño como corresponde el niño tiene un retraso de lenguaje importante tiene conductas ansiosas importantes no socializa bien es tremendamente tímido y retraído también o sea no está bien entonces claro tenemos una mamá que no está estimulando al niño como corresponde está yendo a jardín prekínder que corresponde prekínder el año pasado entré a una escuela de lenguaje pero me quedo repitiendo y este año también este año volvió a una escuela de lenguaje está yendo ahora a clase está en la escuela de lenguaje pero hay que yo vuelvo a insistir en lo mismo y tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de volver a la señora Gladys los niños sí van al colegio a aprender la educación académica está a cargo del colegio pero sin apoyo de la familia no llegamos a ninguna parte entonces un niño que entra a una escuela de lenguaje y repite en una escuela de lenguaje es un niño que está con muy baja estimulación hay que entender que las escuelas de lenguaje son especializadas en sacar adelante niños con baja estimulación o sea para que eso pase la estimulación debe ser bajísima está tímido está retraído insisto tiene una mamá que no está estimulándolo como corresponde insisto quizás porque no lo sabe y a lo mejor necesita que alguien la apoye y le enseñe como se genera la estimulación que requiere este niño y además le sumamos a que tiene este papá que aparece y desaparece y estos abuelos que aparecen y desaparecen o sea para el niño sería positivo a lo mejor que estuviera con los abuelos que los abuelos pudieran suplir en parte esta estimulación yo quiero pedirle explícitamente a estos abuelos que se hagan cargo de este nieto que yo entiendo que están quizás sobrepasados que entiendo quizás que tienen que ir a ver a su hijo que están en todo un proceso pero su nieto necesita mayor estimulación necesita conversar con personas necesita manejar su proceso de apego ¿qué quiere decir eso? situaciones estables en donde él sepa que tiene personas con quien recurrir es muy inseguro es muy ansioso y también a Bernardita yo entiendo que a veces los niños no vienen con un manual pero las mamás hacen la pega y las mamás estudian y aprenden y en este caso hay que agarrar libros hay que ponerse a leer sobre estimulación infantil hay que empezar a manejar los conceptos que necesitamos y hay que hacer la pega dedicarse a estimularlo todos los días por lo menos una hora se lo voy a traducir en el lenguaje cotidiano de uno y menos experto que el de nuestra psicóloga voy a ver un niño menos estimulado es un niño con menos capacidad intelectual señora esos niños de promedio 7 que uno va en el colegio fueron sobre estimulados y tienen todas sus anteritas parás están receptivos súper receptivos un niño menos estimulado es el que pasa al arrastrar con el cuarto porque la capacidad a menos que se trate de un problema psiquiátrico importante psicológico importante la tiene cuando nacen todos parejitos la diferencia va a ser la estimulación eso es lo que le está diciendo Pamela por eso que la estimulación es tan importante no porque queramos un niño que sea extrovertido que sea el futuro don Francisco no queremos un niño que tenga la capacidad en igualdad con su otro compañero ¿me entiendes? y lo que habla Pamela que es súper importante de ustedes se han visto el típico de uno como mamá de repente que va a dejar al niño en el jardín infantil y el niño entra y uno dice no me quieren ni le importó que yo me quedara en la puerta ese niño que corre sabe por qué corre hacia adentro a jugar con sus amigos porque sabe y tiene la certeza que cuando salga la mamá va a estar parada en la puerta tiene la seguridad de que la mamá y el papá lo quieren y que lo van a ir a buscar y lo están esperando ese niño que no se aparta de las faldas de la mamá que no se aparta de los brazos de la mamá es porque no está seguro si la mamá lo va a abandonar o lo va a estar esperando es así de duro por eso que es importante la jueza